Ya me es imposible distinguir este dolor Con hambre noche y día, debilitado el corazón La piel pegada al hueso y la semilla de un amor Creciendo en esa herida, recordando tu sabor Tú mi poesía, aliméntame La inspiración Vuelve mi vida y vítame El corazón Que mi mundo está muriendo poco a poco Sin ti Quiero que comprendas que sin ti yo no soy yo Con cero pensamientos y un abismo en mi interior Sin ti no hay luz que enciendo lo que en mí se apagó Mi alma se atormenta porque alguien la dejó Tú mi poesía, aliméntame la inspiración Vuelve mi vida y vítame El corazón Que mi mundo está muriendo poco a poco Sin ti No, no, no Tú mi poesía, aliméntame la inspiración Vuelve mi vida y vítame la inspiración Vuelve mi vida y vítame la inspiración Vuelve mi vida y vítame la inspiración Sin ti Si no me hicieras caso ignorando mi clamor Recojo mis pedazos y me escondo con el sol